Tú me quieres y yo te quiero chiquitita Y seguimos bailando a ritmo de estupia cultural Ay, ve, si su grupo Así, 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 así Saludos para los amigos de Coyuz Kiwi Vamos a la pariente Whisky pasquilla, aquí pasquillán, aquí pasquillán Whisky pasquilla, whisky pasquilla, aquí pasquillán Aquí pasquillán, whisky pasquillán Cuando yo duermo, sueño contigo Saludos para los amigos de Coyuz Kiwi Cuando te enojas, yo te hago reír Y el saludo se va Para todos los docentes de la lengua indígena Y el saludo se va Hasta Huehuetla, Puebla Saludos para los amigos de Coyuz Kiwi Whisky pasquilla, aquí pasquillán, aquí pasquillán Whisky pasquilla, whisky pasquilla, aquí pasquillán Aquí pasquillán, whisky pasquilla Y el saludo se va para los grandes amigos de la Sierra Veracruzana Con gratitud y reconocimiento Para todos nuestros seguidores Reciban el saludito musical De la nueva sensación del momento Y el saludo se va para los grandes amigos de Chupatlan Mecatlan, Huahuitlan, Amitlan Y Sosococo de Hidalgo Y toda la sierra del Totonacapa Y el saludo se va para los grandes amigos de la Sierra Veracruzana Y el saludo cordial Hasta Huexala, Puebla Y ahí está El saborcito grande de los animales Pégale, 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 pégale Pégale como a la caguama, primo Repre Music Sabroso, sabroso Cumbia cultural Y también kindsa Pégale, 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 pégale Y qué pégale Pégale, pégale Gracias por ver el video.